¡Ajá! Una doble porción de tu amor Necesito, Señor, que derrames en mí Una doble porción de tu amor Yo necesito más de ti Más de tu amor Más de tu amor Yo necesito más de ti Más de tu amor Más de tu amor Te alabamos, Señor, y te bendecimos Necesitamos más de tu paz Más de tu amor Derrama tu gracia en cada uno de nosotros En esta noche, en este programa Te alabamos, te bendecimos Y te glorificamos Necesito, Señor, que derrames en mí Una doble porción de tu paz Necesito, Señor, que derrames en mí Una doble porción de tu paz Yo necesito más de ti Más de tu amor Más de tu amor Más de tu amor Yo necesito más de ti Más de tu paz Más de tu paz Más de tu amor Más de tu amor Más de tu paz Más de tu amor 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 Hoy en Jesús es el buen pastor